Bueno, buenas noches con todos. Vamos a iniciar ya nuestro curso de reparación de teléfonos celulares. Esperemos que... Sí, ese es el cuarto módulo. El cuarto módulo que tenemos en este año y bueno, las clases más o menos han programado. Tenemos 16 sesiones hasta el 21 de diciembre. Y hay que aportar todos los conocimientos durante estas 16 sesiones. Van a ser netamente práctico, pero los primeros días, bueno, el día de hoy vamos a tener fundamentos y algo de historia de la telefonía celular para conocer lo básico de esta rama y luego ya empezamos a dar nuestros primeros pasos. Ya a conocer el teléfono en sí. Los exámenes del tercer módulo, ¿cuándo empezarían lo menú? Ya, el examen, el link lo estoy colgando, ya debería estar, ya lo mandé, pero no sé, ha habido un retraso creo que en el servidor de Moodle. Voy a dar este, nuevamente voy a ingresar hoy día para darle un refresh, se le llama, di un refresh al sistema. Debería estar apareciendo ya el día de hoy, el día de mañana, en el Moodle. Ya debería estar apareciendo, en realidad ya debería aparecer, pero de lo contrario yo mismo les voy a compartir el enlace para que ingresen, ingresen a terminar la, a terminar el, el examen, ¿ya? Ya, para que apenas envíe el enlace y así, sí, creo que así es mejor, ¿no? Al grupo, ¿no? Sí, listo, ya, listo, listo, así lo vamos a hacer entonces, así lo, muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, esperemos que los nuevos participantes se puedan, puedan ingresar, ojalá no tengan problemas, yo les he enviado a su WhatsApp, a su WhatsApp personal, a su WhatsApp personal el, el link, para que puedan ingresar, pero veo que, eh, voy a, voy a reenviar los, voy a reenviar los, los links a los nuevos participantes, esperemos que, profe, y una pregunta, y los que no se han conectado a las clases, así, ah, pero tienen los videos, pero tienen los videos grabados, normal, pueden resolver el examen, claro, sí pueden, tienen los videos grabados, no hay problema, sí, no hay problema, si no han podido participar en algunas clases, o en las clases de repente, porque a veces el, el, el área de cobertura de la señal no, no es, este, a veces no es accesible, ¿no?, en, en, en el momento, entonces, este, no hay problema, pueden, pueden ver los videos, o de lo contrario, desarrollar el examen, quizás ya tienen un, un fundamento, un conocimiento ya anticipado, digamos, ¿no?, y pueden desarrollarlo, no hay problema, no hay problema, no hay problema, buenas noches, José, ¿qué tal?, bienvenido al curso, eh, Antonella, sí, buenas noches, buenas noches, buenas noches, eh, bueno, yo creo que hay, Antonella Muñoz, eh, hola, eh, hola, eh, hola, Antonella, me podrías decir, tu nombre completo, porque como Antonella Muñoz no te tengo registrado, algunos no están presentes, creo, muy bien, puede ser, ¿no?, puede ser, ¿no?, puede ser que a veces el internet falle, pues, sí, 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 tiene razón, sí, eh, muy bien, entonces, bueno, ya, entrecortado, entrecortado, miren, a pesar que estoy, a pesar que estoy con el cable físico, estoy con el cable físico aquí, conectado a 40 megas de velocidad, pero, aún así, aún así se ve entrecortado, me dices de ahí, sí, escucha bien, bueno, esperemos que se, ya, ya, listo, habrá que tener paciencia, pues, chicos, ya, ya, listo, bacán, lo importante es que sí, nos entendemos, listo, perfecto, 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 ya, eh, la mayoría ya nos conocemos, ya venimos de módulos anteriores, eh, bueno, para los que no recién estamos ingresando, como en el caso de José, creo que el caso de Antonella también, no sé cómo, eh, ya, bueno, eh, mi nombre es Alex Daniel Serrano Bautista, soy docente de electrónica e informática, eh, en el CEPRO San Francisco de Asís, tengo el área de electrónica, y el curso que vamos a desarrollar es, de reparación de teléfonos celulares, ya hemos venido desarrollando algunos cursos con algunos chicos, eh, hola Alex, buenas noches, bienvenido al curso, gracias, buenas noches, buenas noches, buenas noches, bueno, les seguía diciendo, eh, entonces vamos a desarrollar el curso, eh, de reparación de teléfonos celulares, eh, mi nombre es Alex Daniel Serrano Bautista, eh, les he enviado WhatsApp, colóquenlo ahí, anótenlo, eh, ese es mi número, es, eh, ya les voy a enviar también, eh, a todos, su, el, el acceso para el curso, el nuevo curso, algunos ya pueden ingresar, eh, al curso, a algunos todavía no pueden ingresar porque recién me han dado la lista de matriculados el día de hoy, y, y, bueno, este, a veces por la distancia, como estamos a veces ahorita en trabajo remoto, es un poquito difícil, este, hacerlo rápido, ¿no?, entonces a veces hay un poquito de, de latencia, podríamos decir así, a veces en los trámites, bueno, eh, pero ya para la próxima semana o para el día domingo, o más tardar, ya pueden ingresar en el, en el campus, que es cpro.ca.org.p, para poder desarrollar ahí un módulo. Sí. ¿Usted cree que no puede enviar el enlace para entrar directo al, al centro, lo que pasa es que yo he, ya, he cambiado el celular, ya, 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 ya ha perdido, ya, ya, claro, ya, yo voy a volver a, a enviar el enlace y los usuarios y contraseñas para poder, para que puedan ingresar, aunque el usuario debería ser el DNI. Sí, 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 ya, al privado, al privado, perfecto. ¿Puedo estar directo al centro y ver todas las sesiones que realiza? Ya, ya, sí, sí, perfecto. Para que no puedan estar, pues. Claro, claro, ya, perfecto, este, entonces lo envío a su whatsapp privado de cada uno de ustedes, ojalá Antonella me esté escuchando, eh, ya, perfecto, muy bien, nos estamos, ya, ya nos estamos reuniendo. Hola Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido al curso de reparación de teléfonos celulares, gracias por acompañarnos. Muy bien, chicos, espero que se sientan bien, eh, yo sé que están desde, desde casita, llevando el curso, eh, de repente es un poquito, esto es nuevo para cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, llevar un curso desde casa o remotamente, ¿no? Pero vamos a aprovechar al menos esta oportunidad en este espacio, ¿no es cierto?, que nos brindan para poder, este, eh, realizar, ¿no?, aprender, eh, hacer, ¿no es cierto?, que eso es lo que nos, nos, digamos, este, estamos ansiosos por ver cómo se hace el trabajo, ¿no?, ver por aprender, ¿no es cierto?, por saber por, eh, los contenidos y todo lo demás, ¿no? Vamos a, como ya les venía diciendo a los chicos, la clase pasada, lo que vamos a desarrollar en este, en este módulo es la parte de hardware, mayormente la parte de hardware, ¿no?, el mundo de teléfono, de reparación de telefonía celular es un mundo muy, muy grande, muy extenso, eh, es bastante amplio, ¿no es cierto?, y todo no lo vamos a poder abarcar, pero sí vamos a poder dar, este, nuestros primeros pasos como técnicos, eh, iniciados que somos y, eh, para poder, también ustedes les vamos a dejar la posibilidad de que puedan seguir capacitándose, ¿no?, puedan seguir capacitándose y puedan aprender mucho más, ¿no?, porque esto, esto, eh, cada día se va renovando, ¿no?, cada día salen nuevos móviles, salen nueva tecnología, eh, entonces uno tiene que estar al pendiente de eso para saber cómo se reparan, porque las fallas se vienen, ¿no?, ya sea porque de repente, no sé, falló de repente el audio, el micrófono, el altavoz, el parlante, el auricular, eh, fallan algunos sensores, la pantalla se rompe, ¿no es cierto?, no digitaliza, este, el lector de huella no funciona, qué sé yo, la señal está muy pobre, no detecta señal, se bloqueó, lo cortaron, qué sé yo, infinidad de, eh, falla el software, eh, se malogran las memorias, ¿no es cierto?, entonces infinidad de, infinidad de, hay una infinidad de, de problemas que ocurren, entonces uno tiene que estar apto a poder, este, darle la posible solución, y para eso, eh, nosotros necesitamos, este, paulatinamente estar, estar, este, mejorando nuestros conocimientos, estar innovando, estar, eh, actualizándose, ¿no?, eh, actualizándonos, porque eso, 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 este, nos va a ayudar a hacer mejores técnicos en este campo. Eh, eh, les sugiero, eh, también, este, que tomen en cuenta en internet, yo sé que en internet nos va a ayudar mucho, está de, de, a, lo tenemos a la mano y es a nuestro favor, está a nuestro favor, ¿no?, está a nuestro favor, ya que, este, el internet nos va a poder ayudar, eh, nuestros tutoriales, eh, hay tutoriales allí en internet, ¿no?, acerca de algunos, de algunos maestros jóvenes, este, digamos, este, que suben allí, ¿no es cierto?, eh, eh, y nosotros podemos observar, ¿no?, y son muy buenos, y nos ayudan a, a poder dar soluciones también, ¿no?, entonces, yo les recomiendo también, como el conocimiento que está en la web circulando, lo puedan tomar, ¿no?, lo puedan tomar para, para, para que ustedes estén atentos, ¿no?, estén atentos a cualquier tutorial actualizado, que sea actualizado, ¿no?, cierto?, que no sea muy, muy antiguo, ya, hay, hay tutoriales antiguos que sí vale la pena ver todavía, porque sí sirven, pero hay, hay, hay tutoriales antiguos que ya no sirven para el día de hoy, ¿no?, porque ya los sistemas se actualizaron, ya no, ya no, ya no funciona, ¿no?, no funcionan los métodos, entonces, eh, este, por ahí, eh, entonces tendríamos que actualizar, ¿no?, ¿no?, cierto?, ver tutoriales que sean actuales, ya, entonces, eh, muy bien, chicos, vamos a iniciar sin más, sin más retraso, vamos a iniciar, ¿ya?, les he subido y les he compartido en el WhatsApp, este, la sesión del día de hoy, material didáctico, voy a compartir mi pantalla para eso, para poder ver ahí la parte teórica un poquito, vamos a ver algunos conceptos, y luego vamos a ver, eh, el concepto es acerca de los fundamentos, los fundamentos de esta rama, de telefonía celular, y luego vamos a ver un poquito de historia, y ya, y, y vamos a indicarles qué materiales van a poder comprar, qué herramientas van a poder utilizar, eh, para poder iniciar, ¿ya?, para poder iniciar, muy bien, vamos a compartir la pantalla, por acá, la clase está siendo, está siendo grabada, si por A o B no pudieron conectarse, los enlaces los comparto en el grupo, ¿no?, algunos todavía no están en el grupo de WhatsApp, eh, en la semana, en el trayecto de fin de semana, los voy a hacer, ¿ya?, que recién me han pasado la lista, y lo voy a hacer, muy bien, muy bien, entonces, yo sé que todos tienen, este material, esta ficha, ya, sí se ve, ¿no?, ¿cierto?, sí, perfecto, ya, perfecto, bien, muy bien, entonces, alguien está ingresando, listo, hola Kevin, buenas noches, qué tal, buenas noches, muy bien, entonces, vamos a, a ver, disculpen, vamos a ponerlo en vibrador esto, para que no nos interrumpa, listo, ya está, muy bien, entonces, vamos a ver con el, vamos con la, vamos con los fundamentos, vamos, vamos, este, eh, bueno, ya les dije, ya les hablé acerca del, del módulo, lo que vamos a estar realizando, que era la parte de hardware, hardware, bueno, sí, voy a, voy a también, a terminar de redondear la idea, antes de pasar al, al tema en sí, ya, eh, eh, en telefonía celular hay dos grandes ramas, hay una parte, lo que es hardware, lo que es la parte electrónica, y hay otra que es software, ¿no?, lo que es la parte, de sistemas operativos, este, aplicaciones y todo eso, ¿no?, ya, entonces, son dos grandes grupos, dos grandes ramas, ¿no?, que han salido hoy en día, del, 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 este, de lo que es el teléfono celular, ¿no?, eh, entonces, nosotros vamos a empezar por la parte de la electrónica, la parte, la parte hardware, la parte tangible, ya, empezamos, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a reconocer las piezas de un teléfono, ¿sí?, vamos a ver cómo cambiar una base, cómo, eh, cómo reparar, este, los parlantes de audio, eh, algunos sensores, cómo cambiarlos, cómo limpiarlo, cómo dar mantenimiento, ¿sí?, cómo cambiar un táctil, ya, entonces, eso vamos a, eso, eso es lo que vamos a realizar, ¿sí?, en este módulo. La parte de software, la vamos a ver, pero, este, digamos, no en su amplitud, porque hablar de software, la telefonía es, de repente, que no vamos a alcanzar en este, en este módulo, lo podríamos hacer en dos módulos, de repente, ¿no?, entonces, eh, entonces, la parte de software, nosotros le vamos a dar los lineamientos generales, y le vamos a sentar las bases, para que ustedes, a partir de ahí, puedan seguir ustedes buscando, y puedan indagar, ¿no?, o sea, le vamos a poner en el camino, para que ustedes puedan seguir actualizándose, en lo que es el software, ¿ya?, listo, entonces, eso es lo que vamos a traer, eso es lo que vamos a ver, ¿sí?, eso es lo que vamos a ver, muy bien, entonces, vamos ya, a iniciar, vamos a ver, ¿por qué le llamamos, telefonía celular?, vamos a hablar un poquito, de los fundamentos básicos, de esta ciencia, la palabra teléfono, teléfono, ¿no?, tele, significa, es una voz, es una voz griega, es un término, ¿no?, ¿cierto?, a veces las palabras tienen siempre su significado, ¿no?, ¿cierto?, la palabra tele, es larga distancia, y, fonía, fono, es sonido, o sea, enviar el sonido, a larga distancia, ¿ya?, eso es lo que significa la palabra telefonía, enviar un sonido, o el sonido viaja a larga distancia, ¿ya?, ese es la palabra, el significado de la palabra teléfono, o telefonía, telefonía sería el estudio, ya, ¿no?, teléfono es el objeto, ¿no?, y la palabra celular, celular, porque es telefonía celular, o sea, enviar el audio a larga distancia, ¿sí?, primero, ustedes saben que existió la telefonía fija, eso fue lo primero que existió, ¿no?, y nació, en New York, allá, en Estados Unidos, ¿sí?, ahí empezó, Texas, todas esas, esos, esos países, esos distritos federales, ahí empezó la, la revolución, primero, como telefonía, como telefonía fija, con cables, y todo lo demás, y luego, fueron dos grandes empresas, TNT y Motorola, que disfrutaron siempre el mercado, y, estuvieron siempre, a la vanguardia, también, ¿no?, y, presentaron, pues, este, a las autoridades, ahí en Estados Unidos, a los que, al departamento, que regía, que, este, legislaba, ¿no?, las frecuencias, ya vamos a ver que es una frecuencia, el aspecto electromagnético, electromagnético, ¿no es cierto?, presentaron el proyecto, de poder, este, tender una red, de telefonía, pero inalámbrica, una red de telefonía inalámbrica, la primera empresa, que les hablé, se llama, TIT, o sea, TIT, esta empresa, se dedicaba, a, o sea, su proyecto, era, hacer, una red de telefonía, inalámbrica, pero, para coches, o sea, para autos, ¿sí?, o sea, cada auto, llevaba, tenía, o, en su proyecto, eh, llevaba, un teléfono, un teléfono, ¿no?, entonces, y esto se iba a implementar, en todo el país, o sea, eran, teleautos, ¿no?, telecoches, le llamaban, para que, cada usuario, desde la telefonía fija, pudiera, llamar a un auto, y el auto, pues, este, pudiera responder a la llamada, y así, este, pueda, circular, ¿no?, cierto?, como ahora, lo que, ahora son los, eh, lo que ahora tenemos, ¿no?, los radiotaxis, ¿no?, cierto?, entonces, eso, eso era el proyecto de TNT, no era pensado a lo que, a los teléfonos, la comunicación inalámbrica de, según el proyecto de TNT, no, no estaba pensado, no estaba dedicado, al uso, personal, ¿no?, y, Motorola, por otra parte, tuvo otra visión, ellos, sí, quisieron, llevar, la comunicación inalámbrica, a cada persona, ¿no?, a cada persona, y ahí, pasaron muchos años, muchas décadas, muchos problemas, pero el proyecto en sí, de, que es, que inició la empresa TNT, el proyecto, basaba, se basaba su concepto, o sea, el concepto de celular, telefonía celular, ¿no?, telefonía celular, eh, basaba su concepto, en celdas de comunicación, celdas de comunicación, ustedes acá ven una gráfica, ¿no?, cierto?, muy bien, vamos a explicar esta gráfica, vamos a leer acá un poquito, ya, dice, la telefonía móvil, básicamente, está formada, por dos grandes partes, una red de comunicaciones, de telefonía, red de telefonía móvil, que está compuesta, por antenas repetidoras, repartidas, por la superficie terrestre, los, terminales, y teléfonos móviles, que permiten el acceso, a dicha red, tanto las antenas, como los terminales, son, emisoras, y son receptoras, las ondas electromagnéticas, son frecuencias, entre 900 MHz, y 2000 MHz, muy bien, ya les decía, vamos a hablar de lo que es una frecuencia, y una onda electromagnética, ¿no?, ¿qué es una frecuencia, primeramente?, ¿qué es una frecuencia?, ya sé que hay chicos que recién estamos ingresando, vamos a abrir nuestra pizarra, cuando tú realizas una acción repetida, repetida vez, repetida varias veces, seguida, tú le llamas una frecuencia, le dices, por ejemplo, de repente te vas a verlo a tu amigo, este, dejando un día, todos los días, los fines de semana, y, y, te dicen, pues, ¿no?, este, tú vienes, con frecuencia, ¿no?, o tú visitas a tu amigo con mucha frecuencia, ¿no?, ¿cierto?, sí, entonces, o, o a veces estás en las redes sociales, y, y, y te preguntan, ¿no?, ¿con qué frecuencia, o cuál es la red que más frecuentemente ocupa, o utilizas?, ¿no?, puede ser Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp, Twitter, no sé qué sé yo, ¿no?, en diferentes redes sociales que hay, que han salido, ¿no?, entonces, la palabra frecuencia habla de, 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 acciones repetidas, ahora, como estamos hablando de señales eléctricas, serían, señales repetidas, o sea, frecuentes, o sea, sucesivas, ¿no es cierto?, que se generan, o sea, una frecuencia, es una señal repetida infinitas veces, ¿ya?, listo, muy bien, entonces, vamos a ver, vamos a graficar, hay dos tipos de señales, ya hemos visto eso en electrónica, y también en el módulo pasado, una señal análoga, y una señal digital, en telefonía se utilizan señales digitales, digitales, ¿sí?, pero en un inicio, fueron análogas, ¿qué significa?, ¿qué es análogo?, análogo, es por ejemplo, el sonido que escuchas, cualquier sonido, es un sonido análogo, la voz, tu voz, es un sonido análogo, el sonido que escuchas de los parlantes de la radio, que sale por el teléfono, es un sonido análogo, ¿por qué?, porque el sonido análogo tiene un sinnúmero de variaciones, es una frecuencia, o sea, sí, vamos a ver, vamos a graficarla, esto es una frecuencia, ya, ciclos repetidos, que pueden tener, y a esto es análogo también, porque tienen un sinnúmero de variaciones, o sea, no es una señal, no es una señal, ¿sí?, esto es una onda, una onda, que va, que sube y baja, y con una amplitud, diferente, ¿no es cierto?, tenemos una amplitud, muy diferente acá, ¿ya?, tanto, la amplitud, o sea, me refiero al, al tamaño de la onda, ¿sí?, que puede ser más grande, o más chica, ¿no?, entonces, eso es una señal análoga, porque es una señal, ¿no es cierto?, que también empieza, con un valor, podríamos decir, aquí tiene un valor cero, acá tiene un valor cero, ¿sí?, sube hasta acá, puede ser un valor de diez, ¿no es cierto?, baja, ¿no?, puede ser de menos diez, ¿sí?, y así está, baja y sube, y pasa por el cero, ¿no?, entonces es una, es una señal que está fluctuando entre valores, ¿no es cierto?, que pueden llegar hasta treinta, menos treinta, menos cuarenta y cinco, así, ¿no?, entonces irregular, ¿ya?, mientras que la señal, esta es la señal análoga, ¿ya?, vamos a colocar, S de señal, A de análoga, ¿sí?, señal análoga, análogo, es una señal análoga, ahora, la señal digital, solamente tiene, dos valores, un cero, y uno, dos valores, un cero, y uno, ¿cómo se traduce esto?, en la señal, así, una raya abajo, cero, una raya arriba, así, una especie de un, así, una señal cuadrada, digamos, así, 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 ya, esta señal, es repetida también, pero, ¿qué tiene?, tiene, la misma amplitud, o sea, aquí es cero, y aquí es uno, cero, acá, porque es bajo, y aquí es, y acá es uno, ¿no es cierto?, puede ser cero, cero, o puede ser, uno, 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 y luego baja, y sigue siendo cero, ¿no es cierto?, entonces, acá podemos colocarle cero, cero, ¿no?, y uno, 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 cero, ¿no?, esto es un código, acá es cero, acá es uno, acá es cero, acá es uno, ¿no?, listo, este es un código, se llama código binario, que está representada por esta señal digital, es una señal digital, esta señal digital, ¿sí?, se puede enviar al espacio, a través de una radiación, a través de una propagación de ondas, ¿sí?, de ondas, esta señal se lleva al espacio, esta señal también análoga, también se puede enviar, las primeras comunicaciones eran netamente análogas, se enviaban estas señales, al arreglo de la señal se le llama modulación, se modulaba la señal, o sea, se preparaba la señal, ya recordemos la radio AM, FM, ¿no es cierto?, VHF, ¿no es cierto?, UHF, que son las señales de televisión, son señales análogas, que están preparadas, o sea, que están moduladas, frecuencia modulada, por ejemplo, le dicen, amplitud modulada, AM, o sea, son señales, AM es amplitud modulada, FM es frecuencia modulada, ¿no es cierto?, entonces, son señales que están así, análogas, que están siendo moduladas, que están siendo preparadas, y que, y que, este, trabajan en una frecuencia, la frecuencia es el canal, por donde la señal repetida va a viajar, es el canal, ¿sí?, es un ancho de banda, digamos, que, en el espacio, donde estoy, donde, todo espacio, o sea, toda, de cada, este, más o menos, de cada, 60 kilómetros, de cada 60 kilómetros, ¿sí?, tenemos nuestro globo terrestre, a ver, vamos a, vamos a, vamos a ver, este es nuestro planeta tierra, ¿no?, ahí, cada tramo, a ver, vamos a, vamos a hacerlo más, cada tramo, así, cada tramo recto, vamos a hacerlo mejor, cada tramo recto, ¿sí?, en el globo, no, ahí no es, ahí mejor, ahí, ya, cada tramo recto, en el globo, o sea, para que la señal viaje, se propague, de manera recta, es igual a 60 kilómetros, ya no puede llegar más, porque la curvatura de la tierra, ya no lo deja, 60 kilómetros, ya, 60, kilómetros, ya, o sea, una señal, por muy larga, llega hasta 60 kilómetros, unos dicen que llegan hasta 100 kilómetros, pero bueno, de repente, por ahí, ya, este, la señal, no llega al 100%, ya tiene sus atenuaciones, ¿no?, pero, un radio, o este, un espectro electromagnético, más o menos, abarca sus 60 kilómetros, dentro de esos 60 kilómetros, están regidas, o legisladas, por leyes, en todo país, ¿ya?, acá tenemos nuestro, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que rige todas las bandas, o las frecuencias, ya sea de radio, televisión, onda corta, inclusive las redes Wi-Fi, también, ya, entonces tenemos en AM, en kilohertz, se transmite, en FM, en megahertz, se transmite en megahertz, kilo, es miles, miles de, miles de, de, miles de ciclos, por segundo, miles de ciclos de esta onda, por segundo, que puede ser análoga, puede ser digital, en, en megahertz, en, 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 en frecuencia modulada, se transmiten, en millones, en millones, mega, es millón, en millones de ciclos, por segundo, ya sea, en señal, este, analógica, o en señal digital, ¿ya?, entonces, en este aspecto electromagnético que tengo, están las, están las, las bandas, ¿no es cierto?, las bandas, que son canales, donde viajan las frecuencias, ¿sí?, son canales, son, es como si fueran tubitos, ¿no es cierto?, muy bien, ya, José, no hay problema, estás, dices que tienes problemas con la señal, listo, pero ojalá puedas estar, todavía no te vayas a ir, para poder estar, ¿no?, de repente por ahí, o búscale la señal, de repente a veces en el campo hay zonas donde dan más, no hay más cobertura, muy bien, se te entiende, no hay problema, entonces, les decía, los canales, los canales, eh, son espacios, que están regidos, por el ministerio de transportes y telecomunicaciones, que son, digamos, las autopistas, de las señales, digamos así, son tubitos, o sea, son, perdón, a manera de tubos, ¿no?, acá viaja una señal, aquí viaja otra, por ejemplo, aquí viaja, la señal de AM, de FM, la señal de televisión, la señal de Wi-Fi, la señal de, este, por acá hay otra, viaja la señal de, de radio de, de aviones, este, la señal del ejército, por acá tenemos la señal de Wi-Fi, este, 4G, telefonía móvil, eh, 5G, y así, ¿no?, ese es el espectro electromagnético, ¿ya?, yo no puedo invadir otro, si yo, está penado, si yo invado este espectro, está penado, ¿no?, por ejemplo, yo que sea un radio aficionado, ¿no?, y que quiera, pues, transmitir, hice mi, mi transmisor en AM, ¿no?, y quiero transmitir, por ejemplo, en 500 kilohertz, y sintonizo mi, mi, mi transmisor en 500 kilohertz, y transmito, ¿qué pasa?, que la empresa, el radio, que tiene esa banda, ¿no?, cierto?, que está, podría estar de repente, a 30 kilómetros de distancia, mío, ¿no?, cierto?, yo me voy a meter en su banda, ¿no?, y qué pasa, que la señal, su señal de él, en los, en los receptores, se va a escuchar, una señal, eh, no se va, no se va a sintonizar su señal, sino se va a escuchar mi señal, y la de él, las dos señales, va a haber interferencia, va a haber ruido, entonces, yo le afecto a él, él me puede denunciar a mí, porque yo estoy adueñándome, o estoy trabajando, en una señal que no me corresponde, él ha pagado un derecho, ¿no?, cierto?, se paga un derecho, en el MTC, por transmitir, en eso, entonces, es una concesión, se paga, ¿no?, eh, muy bien, entonces, dicho esto, ¿no es cierto?, entonces, eh, aquí, en telefonía celular, en lo que es este, telefonía celular, hay frecuencias para transmitir, por ejemplo, se transmite desde los, en 900 megahercios, ¿no?, o sea, mega, en millones de hertz, ¿no?, hasta, 2000 megahercios, son las frecuencias, que se utilizan, actualmente, puede haber más, y hay más, ya, ahorita estamos utilizando, redes de 5G, que, van hasta los 2500, 2800, a veces, a uno, hasta los 3500, mega, megahercios, ¿no?, de velocidad, o sea, los canales, se han, se han abierto más, se han, este, ensanchado, ¿por qué?, porque hay una gran, este, eh, una gran demanda, de clientes, y cada cliente, pues, ocupa un canal, en el espacio, cuando tú llamas, ocupas dos canales, uno para llamar, y otro para recibir, ¿no?, entonces, imagínense, por cada segundo, cuántos millones, de personas, están haciendo una llamada, ¿no?, en simultáneo, ¿no?, entonces, el sistema, debe, debe de, proveer, los suficientes canales, para que las llamadas, no se crucen, sean estables, ¿no?, y, eh, y sean de calidad, ¿no?, y no solamente, llamadas de audio, sino, también tenemos, hoy en día, videollamadas, también tenemos, hoy en día, eh, el internet, el uso del internet, entonces, tenemos ya señales digitales, que están siendo, también, este, transmitidas, por esos canales, por esas, por esas canales, por esas frecuencias, ¿no?, listo, entonces, ahora, estas ondas, se llaman, ondas electromagnéticas, las ondas, emisoras, y las ondas receptoras, de estos terminales, de estos, de esta ciencia, de esta telefonía, móvil, de esta telefonía inalámbrica, son ondas electromagnéticas, electro, viene de electricidad, magnéticas, de magnetismo, pero, ¿por qué se llaman, electromagnéticas?, porque una onda, una onda, una onda, una señal, una onda, de señal, tiene dos aspectos, eléctrico, y magnético, eléctrico, porque lo genera, un equipo eléctrico, ¿no?, y magnético, porque esa misma señal, también, esa misma señal, que está siendo irradiada, al espacio, también produce, magnetismo, o sea, la, el, tanto la electricidad, como el, el magnetismo, están ligados, ¿por qué?, porque desde, una central hidroeléctrica, ¿no?, en una central hidroeléctrica, ¿cómo se genera la corriente?, la corriente se genera, en una turbina, y esta turbina, está sometida, a la presión del agua, las poleas, de la turbina, están siendo giradas, giran, giran, a la fuerza, con la fuerza, o con la intensidad del agua, de la corriente del agua, y las poleas, a su vez, están, este, conectadas, a un núcleo, a unas bobinas, en un núcleo, donde se encuentran unas bobinas, una bobina, es un enrollamiento de cable, ¿sí?, y esto a su vez, este, estas bobinas, están sometidas, a un campo magnético, este, permanente, un campo magnético, permanente, esto lo explicamos, en el primer módulo, ¿no?, entonces, ¿qué pasa?, que, cuando las bobinas giran, giran, en medio del campo, permanente, eléctrico, magnético, permanente, el magnético, magnetismo, sabes que el magnetismo, tiene una fuerza, y son, y una turbina, pues, no es pequeñita, es gigante, ¿no?, puede ser, al tamaño de una casa, una turbina, entonces, los imanes permanentes, bastante grandes, esa fuerza magnética, induce, o influye, digamos, influye, en los electrones, que están, en las bobinas, para que esos electrones, se muevan, de un lugar a otro, ¿no?, cierto?, de átomo a átomo, se muevan, y generen, la corriente eléctrica, por eso, se dice, que la corriente eléctrica, genera corriente magnética, y la corriente magnética, genera corriente eléctrica, o sea, son dos fenómenos, que están, entrelazados, o sea, la corriente eléctrica, tiene ese parámetro, la corriente eléctrica, genera corriente magnética, y viceversa, y la corriente magnética, genera corriente eléctrica, ¿ya?, por eso, que una onda irradiada, tiene dos parámetros, también, tiene un parámetro eléctrico, y un parámetro magnético, por eso, se llama, señal electromagnética, y además, porque esta señal, al ser, si fuera solamente eléctrica, no va a viajar, por el espacio, porque simplemente, necesitaría, de un conductor, para que, se viaje, de un conductor eléctrico, un cable, pero como una, es una señal, electro, magnética, viaja por el espacio, porque, en el espacio, nosotros, tenemos, ondas, tenemos, un espacio, electro, este, un espacio, electromagnético, ¿no es cierto?, si, tenemos un espacio, eh, ya les hablaba, del espectro, electromagnético, tenemos, que tenemos en el espacio, el espectro, electromagnético, que es, generado justamente, por, eh, por las fuerzas, terrestres, ¿no es cierto?, eh, por el núcleo, de hierro, que tenemos, en el interior de la tierra, que está en movimiento, y genera, pues, este espectro, electromagnético, si, entonces, eh, y eso, que hace, el espectro, electromagnético, de la tierra, hace que, por ejemplo, mi voz, viaje, ¿no es cierto?, y pueda, lo pueda escuchar, el, el, el de mi costado, ¿no?, hace que, el espectro, electromagnético, hace que, eh, que la luz, viaje, ¿no?, este, porque la luz, es una onda, hace que la visión, nuestra visión, pueda ser, este, buena, perfecta, ¿no?, entonces, todo esto, o sea, todos estos fenómenos físicos, que nosotros vemos, en nuestro planeta, en nuestro mundo, ¿no?, este, eh, son beneficiosos, ¿no?, ¿cierto?, para nosotros, los seres humanos, lo estamos, este, utilizando, ¿no?, ¿cierto?, para poder, este, realizar, nuestros trabajos, ¿no?, o sea, tenemos ese, ese, ese rico, este, eh, o sea, nuestro planeta es muy rico, en estos, en estos materiales físicos, que tenemos, ¿no?, ¿cierto?, que nosotros los estamos utilizando, ahora, ese espectro electromagnético, ¿no?, cierto?, es por donde nosotros transmitimos, ¿no?, y las ondas, como son electromagnéticas, se acoplan al espectro, y pueden viajar, si no, no pudieran viajar, no existiría, existiría la, la comunicación inalámbrica, no existiría, ¿no?, entonces, así, de esa manera, por eso se llama, señal electromagnética, espero, que me hayan entendido hasta ahí, ¿alguna pregunta?, ¿alguna pregunta?, ¿alguna pregunta?, listo, ya, ya, estamos bien, ¿no?, listo, ya, muy bien, entonces, vamos a seguir, listo, ahora, el concepto celular, el concepto celular, viene porque, el proyecto de la empresa TNT, presentó un proyecto, ya les decía, que basado en la comunicación, o sea, la comunicación inalámbrica, esta empresa quería llevarlo, a los autos, para que los autos puedan ser, tener un teléfono inalámbrico, y así, tú desde tu casa, porque solamente existía telefonía fija, llamabas a un auto, pero claro, todos no la tenían, había unos cuantos miles, que tenían esta telefonía fija, porque era muy escasa, y muy cara, porque no había muchos canales también, en telefonía fija, entonces, tú llamabas desde la telefonía fija, ese era el proyecto, y pedías un coche, ¿no es cierto?, un auto, pedías un auto, y el auto venía hasta tu casa, entonces, el auto tenía que tener un teléfono celular, entonces, ¿qué?, ¿cómo lo crearon?, ¿cómo lo hicieron para que puedan transmitir?, porque con un solo transmisor, no podían abarcar, digamos, mucho espacio, ¿no?, y también, los canales, eran muy, muy, muy pocos, ¿no?, por ejemplo, que un transmisor, bueno, transmita, este, transmita en, tenga unos, digamos, unos 100 canales, ¿no?, para transmitir, ¿no es cierto?, este, solamente podías transmitir, este, 50 abonados, para 50 abonados, y si habían más de, y si de repente, esos 50 llamaban al mismo tiempo, se podían comunicar, pero si tenías más de 100, más de 50 abonados, hablando al mismo tiempo, por ejemplo, 60, 70 abonados hablando, ya no podían comunicarse, ¿no?, se caían las llamadas, ¿por qué?, porque no había más canales, entonces, para eso, se inventó el sistema de celdas, de celdas, celdas, o sea, fabricaron un transmisor, ¿no es cierto?, a manera de un, de así, de un hexágono, que es un hexágono, ¿no es cierto?, más o menos se idearon, tuvieron la idea, de una, como de, el hexágono, lo sacaron, justamente, de, de un panal, de un panal, de un enjambre de abejas, un panal de abejas, ¿no es cierto?, ustedes ven que, los panales adentro, están divididos, por celdas, por celdas, justamente, a manera de hexágonos, y, y el hexágono, pues, digamos que, es la manera más, eh, más inteligente, digamos, más justa, de ocupar, la mayor cantidad de espacio, ¿no es cierto?, de cubrir, la mayor cantidad de espacio, ¿no?, mediante, esta, esta forma geométrica, ¿no?, o sea, que las abejas tienen, ¿no es cierto?, esta intuición, ¿no es cierto?, y es perfecta, ¿no?, entonces, se, se, mediante eso, se ideó este sistema, de celdas, o sea, aquí yo colocaba un transmisor, digamos, con, 100 canales, ¿no es cierto?, y acá, y, y esta celda cubría, por ejemplo, 10 kilómetros, imagínate 10 kilómetros, luego, después de 10 kilómetros, colocaba otra celda, otro transmisor, que cubría también 10 kilómetros, a manera de un hexágono, ¿no es cierto?, y acá también, este transmisor, también tenía, pues, tenía 100 canales, o sea, y así, y así se hacía, una enhebrada, digamos, se entretejió, ¿no es cierto?, varios transmisores, así, en forma de, de hexágono, así, ¿no es cierto?, y cada uno de los transmisores, podía tener 100 canales, y cada uno podría transmitir, o sea, o sea, el sistema, cada uno tenía 100 canales, y podía transmitir, mucho más, ¿no es cierto?, por ejemplo, que en estas celdas, se estaban comunicando, este, por ejemplo, todos los abonados, que estaban acá, todos, ¿no?, que se comunicaban, al mismo tiempo, todos esos 100 abonados, ¿no es cierto?, con una sola, no podía, ¿no?, porque solamente dejaba 50, pero, con este sistema, podías cubrir, a todos esos 100 abonados, ¿no?, porque aquí, por ejemplo, por acá, podrías tener 25, por acá 30, por acá 45, y como esta antena tenía capacidad para 100, suficientemente, les podías dar cobertura a todo, ¿no?, o sea, ese era, así funcionaba, ya este sistema de celdas, de células, cada, cada celda, era una célula, se le colocó el nombre de celular, ¿no?, telefonía celular, o sea, enviar la voz a larga distancia, mediante, una técnica celular, de celdas, ¿no?, así se llamaba, ¿ya?, ¿qué pasaba?, que si tú estabas en esta celda, ¿no?, y, y el auto se movía rápidamente, hasta la otra celda, tu comunicación no se cortaba, porque automáticamente, el transmisor de tu teléfono, este, sintonizaba, la otra celda, de manera automática, o sea, estabas acá, y tu comunicación, te estaban llamando, ahora, llevaba por esta antena, claro que estas, todas estas antenas, están interconectadas, a un, a un servidor principal, ¿sí?, a un, a una cabecera principal, todas estas antenas, estaban interconectadas, a un servidor, principal, ¿no?, cierto?, a un servidor principal, entonces, eh, la, la comunicación, no se cortaba, ¿no?, si acá, por ejemplo, tú estabas comunicándote, por el canal 2, ¿no?, ibas de esta carretera, y salías de esta celda, y entrabas a esta, acá podías comunicarte, por el canal 3, y no se cortaba tu señal, cambiabas automáticamente, de frecuencia, pero, eh, el, el sistema, no, o sea, la señal no se cortaba, todo lo hacía automáticamente, ¿quién?, el teléfono inteligente, ¿no?, el teléfono móvil, lo hacía, lo hacía automáticamente, ¿no?, los circuitos, la circuitería, ¿no?, la electrónica, lo hacía de manera automática, y tu señal no se caía, no se cortaba, ¿no?, muy bien, y así, si pasabas a la otra celda, de igual manera, te comunicabas con el otro servidor, o con la otra, eh, antena, y así, hasta donde había cobertura, ¿no?, hasta donde estaban las celdas, ¿cómo son estas celdas de telefonía celular?, por acá tenemos, eh, algunas antenas de telefonía celular actuales, por ejemplo, yo creo que en algunas, en algunas zonas, en algunas zonas de tu, de tu barrio, de tu comunidad, existen estas antenas, ¿no?, hay estas antenas, ¿no?, eh, estas, por ejemplo, ¿no?, estas de aquí, existen estas antenas, estas son antenas de telefonía móvil, de telefonía celular, están colocadas, más o menos, como si fueran una celda, ¿no?, propagan, están, irradian, como si fuera una celda, ¿no?, ¿ya?, así, son antenas de telecomunicaciones, sí, ajá, son antenas de telecomunicaciones, ¿no?, antenas, de banda, de banda ancha, de 4G, 3G, ¿no?, ¿no?, cierto?, ahí se utiliza microondas, microondas, perfecto, ¿no?, se utilizan acá, estas, acá hay antenas, no solamente de, 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 de telefonía móvil, sino también hay, hay tipo de antenas que utilizan señales de microondas, ¿no?, repetidoras, transmisoras, que están interconectando, otras antenas, ¿no?, otras antenas, eh, por aquí hay más, ¿cierto?, o sea, una antena no solamente tiene transmisores de telefonía móvil, sino también tiene otras antenas que, que, justamente, pues, trabajan con, pueden trabajar en otras bandas, pero trabajan con señales de microondas, para repetir o emitir la misma señal, ¿no?, para interconectar, interconectar una antena con la otra, ¿no?, muy bien, entonces, pero, eh, así, de este, de este, este modelo, ¿no?, así, por ejemplo, si usted ha visto este modelo de antena en tu casa, por tu casa, es una antena de telefonía, hoy en día, las camuflan, eh, ¿cuántas antenas puede haber en tu barrio?, puede haber varias antenas, pueden estar, este, colocadas, de cada, a lo, a, de cada, tres, cuatro kilómetros las antenas, eh, y algunos, lo camuflan, ¿no?, le colocan acá, o sea, alquilan, por ejemplo, un hotel, por ejemplo, que alquilen los hoteles, a veces, tienen cuatro, cinco, seis, siete pisos, alquilan el, el último piso, y ahí arman la antena, y, las camuflan, ¿no?, les colocan, una especie de paneles, aquí, paneles de fibra de, de metal, profe, ah, que, paneles de metal, lo ponen, ajá, también he visto que lo colocan de fibra de carbono, de fibra de carbono, entonces, colocan paneles, aquí, y tapan, todo esto, lo, lo hacen como si fuera una cisterna, ¿no?, más o menos tiene la, la vista de una cisterna grande, ¿no?, para qué, para que, para que, o perdón, de un tanque, ¿no?, como si fuera un tanque, como si fuera un tanque de agua, lo hacen, ¿para qué?, para que la, la, la gente, podría decir así, así, los vecinos de alrededor, no, pues, este, estén llamando la atención, y dicen, saquen la antena, porque a veces tienden, tiende a, a decirse, que las antenas irradian energía y producen cáncer, ¿no?, esto, este, puede ser verdad, puede que no sea verdad, no hay un estudio, digamos, este, un estudio exacto que se haya hecho, en realidad, todo está normado, ¿no?, la intensidad por metro cuadrado, de la señal, de la señal de ondas electromagnéticas, tiene que estar regido a las, a los reglamentos, a los lineamientos de las, de las telecomunicaciones, no, no se puede exceder, ¿no es cierto?, por metro cuadrado, la cantidad de potencia, o de DBI, que le llaman, ¿no?, o sea, la cantidad de señal, por metro cuadrado, ¿no?, a partir de, de la antena, o sea, a partir del radio de la antena, ¿no?, el espacio que irradia la antena, no, no, no puede sobrepasarse más, entonces, todo está normado, eh, no se ha visto un caso, este, un caso, este, digamos, legítimo, o, no se ve casos, por ejemplo, acá, ¿cuántos años ya tenemos telefonía, en nuestro barrio, en nuestro distrito, y de repente, el número de cáncer, no, no se ha disparado, ¿no?, ya vamos ya, mucho tiempo, ya casi 20 años, con la telefonía, 2G, 3G, 4G, y, el número de cáncer, el número de cáncer, de personas cáncer, con cáncer, no se ha disparado, ¿no?, no, entonces, te mueves de cáncer, por, de repente, por, por fumar, ¿no?, del cáncer al pulmón, cáncer al hígado, la cirrosis, de repente, de otro, de otro tipo, pero no se ha visto, por general, o sea, por una señal, o por una antena, no cerca de tu casa, no, no se ha, no se ha presentado caso, ¿no?, ¿cierto?, no se ha presentado, o sea, ¿aló?, ¿incluso?, sí, incluso, las mismas microondas, que uno usa en su casa, este, le puede generar cáncer, claro, mire, eh, hay, hay artefactos que generan microondas, mucho más fuertes, que una antena de teléfono celular, ¿no?, por ejemplo, cuando la, el, justamente el aparato, que se llama microondas, ¿no?, el microondas, el microondas, también genera, ¿no?, estas señales, irradian también estas señales, pero fuertes, demasiadamente fuertes, tanto que cocinan, ¿no?, cocinan, ¿y eso nos preguntan diariamente, ¿no?, claro, por ejemplo, una licuadora, la licuadora también genera, cuando una licuadora, este, cuando una licuadora, está funcionando, el movimiento que hace, la señal, las cargas electromagnéticas, que están generando, que se están irradiando ahí, en el motor, también genera una radiación, una microondas, también, eso puede, puede perjudicar a la salud, ¿no?, tu televisión, tu radio, el mismo wifi, el mismo internet, las señales de bluetooth, por ejemplo, ¿no?, son señales inalámbricas, ¿no?, son señales inalámbricas, perdón, un ratito, ¿ya?, ya, muy bien, entonces, les decía, que, hay señales inalámbricas, en nuestro, en nuestro, digamos, en nuestro medio ambiente, cerca de nosotros, que a veces, son mucho más perjudiciales, que una antena, de telefonía celular, ¿no?, entonces, sí, estar muy expuesto, a estas radiaciones, sí produce cáncer, ¿no?, porque son radiaciones electromagnéticas, que, este, que están, digamos, este, irradiando nuestro cuerpo, ¿no?, y, estar muy expuesto a ellas, produce, pues, alteraciones, en nuestras células, ¿no?, y es ahí, de donde viene el cáncer, ¿no?, pero, no se han presentado casos, este, digamos, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no?, hay que bajar, los decibeles, si es que, tengo demasiadas señales inalámbricas, ¿no?, y poder solamente utilizar una, nada más, ¿no?, una, muy bien, chicos, entonces, estos son los, los, las antenas de telefonía, de telefonía móvil, las que tenemos hoy en día, las actuales, ¿no?, las actuales, y estas mismas son, también son, los de 5G, también son similares, simplemente que, inclusive las de 5G, son más pequeñas todavía, ¿ya?, en algún, la mayoría, la mayoría, la mayoría de, de antenas 5G, están camufladas, ¿no?, están arriba, en el, en el terrado, en la azotea, de las, de los, de los edificios altos, y están camufladas, ¿no?, están camufladas, ¿alguna pregunta está ahí?, ¿alguna pregunta?, ¿alguna pregunta?, papá, papá, está en la escalera, ay, así, ajá, muy bien, muy bien, ya, listo, entonces, eh, ¿tienes algún comentario más?, Manolo O Guzmar Listo, muy bien Sí, sí, sí A veces hay este Digamos este Ciertos Podría decirse ciertas creencias Que afirman Tener Problemas con la radiación de la telefonía Pero con la radiación Con las antenas de telefonía Pero como les digo No se ha visto muy No se ha visto No se ha visto No se ha visto a ciencia cierta O sea, un caso confirmado Por este tipo de problemas Como les digo Este Mayormente el cáncer Se genera por Por problemas Muchas veces genéticos Por problemas ya de salud De considerable Digamos Muy Muy graves Como por ejemplo La diabetes O algunas otras enfermedades No se ha visto de repente Un cáncer De repente Que se Que a través de un estudio Se haya hecho Que se haya producido De repente Por estar expuesto A una antena De telefonía celular No se ha visto No se ha visto casi No hay un caso Casi confirmado Al menos No conozco No Muy bien Vamos a continuar Aunque ya tenemos Estamos en nuestra Hora Estamos ya Les quise mostrar un video Acerca de las De la telefonía celular Bueno Lo vamos a dejar el video Para la próxima clase Si Lo vamos a dejar el video Para la próxima clase Esperemos que se haya entendido El concepto Al menos De telefonía celular Si Esperemos que se haya entendido Ehm Así funciona Así funciona La telefonía celular Espero que se haya entendido Alguna preguntita Hasta ahí Se comprendió Ya bacán Perfecto Perfecto Entonces Así funciona El 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 Concepto De telefonía O el Sistema De telefonía celular Ya Ehm Vamos a ver este video Ehm La La próxima clase Ya Vamos a ver este video La próxima clase Y ahí Lo vamos a entender Mucho más Y vamos a ver también Este video trata Este De los orígenes La generación La primera generación De la telefonía móvil Cómo surgió ¿No? Quienes fueron las empresas Que lo lideraban Eh Cómo surgió en el mundo ¿No? Este Este sistema Entonces es importante Que lo conozcamos Ya Ya es un video corto No dura mucho Eh Lo vamos a ver la próxima La próxima clase Ya La próxima clase Lo vamos a tener Muy bien chicos Yo creo que ya estamos También en la hora Eh Espero que para la próxima clase Los mismos que estamos Puedan seguir ingresando Se sientan motivados Vamos Ya a la próxima clase Vamos a Vamos a ver este Acerca Ya del Un poquito de la historia De la telefonía móvil Vamos a ver también Un poquito acerca Ya de Cómo funciona un teléfono móvil Vamos a hablar De generalidades Ya vamos a ver Ya vamos a ver los diagramas Eh De los módulos De RF De AF O sea De radiofrecuencia O de frecuencia ¿No? Cómo operan dentro De un teléfono móvil Ya espero también Que no se pierdan Este La próxima clase Traten de estar Traten de estar Temprano Para poder Este Dictar toda la clase Completa ¿No? Esta clase He querido He querido Que sea de los fundamentos De los conceptos De repente Ya no alcanzamos A ver el video Pero Ya a la próxima clase Lo terminaremos Ya chicos Entonces Este A la próxima clase También dejamos Una pequeña Eh Una pequeña Este Un pequeño trabajo Para que resuman El video Ya Muy bien Entonces Nos vemos el día Martes A las 8 de la noche Para poder Seguir con el Desarrollo De este De este curso De este módulo Ya chicos Listo Perfecto Gracias Muchas gracias Ya entonces Nos vemos el día Martes Gracias Listo Gracias Buen fin de semana Buen fin de semana A todos Buen fin de semana Dios les bendiga Cuídense Buen fin de semana